¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Conexión Cantabria para analizar toda esa actualidad regional y también de los municipios del Arco de la Bahía. Y como hacemos una vez cada mes, pues nos vamos a arrancar con el reporte económico de la mano de Alfonso de Lamo. ¿Qué tal? Bienvenido. Un mes más, una semana más. Muchas gracias. Aquí estamos otro día más para hablar y dar el reporte económico. El reporte económico que viene también con resultados electorales. Sí, claro, evidentemente. Los resultados electorales cuya situación en España pues lleva a un anuncio de gobierno que se hace, que sitúa en el ámbito económico, sobre todo en unos niveles de incertidumbre muy grandes. La actividad económica, que ya lo hemos repetido muchas veces y no por repetido dejaremos de hacerlo, tantas cuantas consideremos que sea necesario, se sitúa sobre los pilares de la certidumbre, de la confianza y del imperio de la ley y la separación de poderes, la seguridad jurídica. Bien, pues cuando uno de esos elementos sobre los cuales se basa la acción económica, la acción humana en la economía de las personas, de las empresas, los empresarios, los autónomos, todos ellos, los profesionales, pues las cosas empiezan a moverse en sentido poco favorable. El gobierno que se anuncia, el acuerdo de gobierno que se anuncia entre el Partido Socialista y Podemos, haciendo un somero repaso de las medidas anunciadas y de lo que figura en sus programas, voy a hablar, por citarlo ahora, de sientar en mayores extensiones, aunque podríamos hacerlo naturalmente, si así lo considerases pertinente, es en el área de impuestos, en el área impositiva, donde se anuncian impuestos nuevos, derogación de desgrabaciones, aumento de otros, es decir, toda una batería impositiva, que lo único que hace es colapsar la economía de las naciones. Una nación se colapsa económicamente básicamente por tres elementos, uno por el endeudamiento del Estado, otro por la inflación y otro por los impuestos. Cuando se da todo ello al mismo tiempo, pues se produce un colapso tremendo. España está muy mal, pero muy mal en materia de endeudamiento. Tenemos el 98%, casi 99% de deuda del PIB, el 98% del PIB. Ahora se anuncia una brutal subida impositiva, pues solo faltaba aquí que la inflación, que lleva años contenida afortunadamente, porque es el cáncer, es empobrecimiento, es el impuesto de las clases medias no aparezca. Pero podemos, haciendo un repaso, como decía, de estas situaciones que se anuncian, en el RPF en concreto, se alcanzarán y se aumentarán las tasas hasta niveles del 55%. En los planes de pensiones, que fijémonos si no son importantes, dado los planes de pensiones privados, dado lo que se anuncia, que lleva anunciándose que va a ocurrir con el sistema público de pensiones que procede de la ley de Franco de 1963, pues en los planes de pensiones lo que se anuncia es eliminar las desgrabaciones. Los impuestos a las rentas del capital aumentan hasta el 30%. Bien, cualquiera que quiera ahorrar y tener su capital, le aumentan también. Se crea un nuevo impuesto, crearán, donde faltan detalles, pero ya lo he anunciado, es tremendamente preocupante. Un nuevo impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones aumentan también para recaudar, conforme ellos sitúan, en los 5.900 millones, que es una cifra muy concreta y que lo que no tengo son los datos de cómo ha podido salir esa cifra. Se aumenta el impuesto de sociedades. Entonces, cuando se aumenta el impuesto de sociedades, y quiero manifestarlo con un poco de extensión, si me permites, es que aumentar el impuesto de sociedades es algo más grave y más importante. Es decir, a ti, malvada empresa, que ganas mucho dinero, te voy a hacer pagar impuestos. ¿A qué conduce eso? Pues cuando a una empresa le aumentan los impuestos y, por lo tanto, tiene que pagar más, hace varias cosas. Lo primero trata de trasladar esa subida de impuestos a sus proveedores de todo tipo, de componentes, de elementos. Sí, repercute en el precio. No, no en el precio, en los proveedores, para ver si logra que los proveedores bajen sus precios para él poder mantenerse. Si no logra eso, trata de repercutirlo en los empleados de su propia empresa. Pues vamos a ver si os bajo los sueldos o los congelo o demás. Si tampoco lo logra, trata de repercutirlo en el precio de sus productos y sacarlo al mercado, pero si el mercado lo rechaza, no puede hacerlo. Con lo cual, si la empresa empieza a ganar menos dinero, los accionistas empiezan a tener menos interés en esa empresa y lo que ocurre es que lo que empiezan a peligrar son los puestos de trabajo. Hay mucha gente que no entiende que los puestos de trabajo, los empleados y la buena marcha económica de una empresa está garantizada si sus accionistas ganan muchísimo dinero, porque cuanto más dinero ganen, más interés tendrán en cuidar su empresa y, por lo tanto, asegurar sus puestos de trabajo, etc. Eso es por lo que va en ese impuesto de sociedades. Se anuncia también, por ejemplo, la creación de la tasa Tobin, una cosa absolutamente descabellada, nuevo gravamen para la banca, que es malvada, ¿no? Como la banca es muy mala, le aumentamos los gravanes y darnos cuenta es que al día siguiente todos los que tenemos relaciones, que somos el 99,99 periodo, tenemos con la banca automáticamente cobra, pagaremos más caros nuestros servicios. Se subirán también las cotizaciones a la seguridad social, ideal para crear empleo. Es decir, usted, empresa que tiene que crear y contratar trabajadores, le voy a subir las cotizaciones para que lo haga mejor. Subida del diésel, que se ha criminalizado sin tener en cuenta la industria automovilística y lo que hay. O incluso hay algunos sectores o productos que todavía no están suficientemente claros en donde se va a aumentar solamente el IVA hasta el 25%. Es decir, una subida generalizada de la mayoría de los impuestos. Una subida generalizada de la mayoría de los impuestos y que lo único, como decía, va a contribuir a la desaceleración económica. Y analizando toda esta situación en la que nos planteamos, lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años con ese, yo creo que ya inminente gobierno PSOE, Unidas Podemos, con el apoyo de fuerzas que ya sabemos cuáles van a ser, si gobierna PSOE, Unidas Podemos, que va a ser Bildu, que va a ser Esquerra Republicana, si gobiernan ambos partidos. Desde la Unión Europea, ¿qué se está transmitiendo? ¿Qué mensajes se está mandando a España? ¿Cómo se ha manifestado también en Europa? Vamos a ver, la Unión Europea, Pierre Moscovici, el comisario de Economía de la Unión Europea, ya ha mandado un recado muy importante a España. Y es que las reformas estructurales que tiene que hacer España, pues llevan paralizadas año y medio. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, que salvó la situación que salvó, pero que su último año, por razones de repetición de elecciones, interinidad, etc., etc., no te hacen llevar adelante reformas, esto unámoslo al tiempo desde la moción de censura de Pedro Sánchez, la nación está paralizada. Yo, desde luego, prefiero la paralización de la nación a hacer lo que acabo de señalar que se realice. Y la Unión Europea ha trasladado, fíjese, que España, cuyo crecimiento estimado era del 2,4, y que ante la caída tan rotunda de la desaceleración, que es que ha sido pasar de 100 a 40 en 200 metros de velocidad, de ese 2,4, estamos hablando del 1,9 para este año y para el año que viene muchísimo menos. Primera consecuencia de ello, la primera consecuencia de ello es que el paro va a aumentar, o en el mejor de los casos no se va a crear nuevo empleo. Y otro asunto muy importante, que también advierte la Unión Europea, es que el déficit establecido, el déficit presupuestario del 2,3, que tenía que situar en el 2,0, no se va a cumplir bajo ningún aspecto. Por ejemplo, con datos del paro, que está diciendo subida del paro, ya hemos recibido datos negativos en el mes de noviembre del paro, ya es uno de los peores datos, yo creo, de los últimos siete años, si no me equivoco, ya son indicios de lo que nos espera próximamente. Está llegando, en los últimos octubres de los últimos cuatro años, el aumento de empleos se situó, fue de 286.000, bajó a 230.000, el año anterior a 136.000 y estos han sido los 60.000, estos 68.000, me parece que han sido los números redondos. Y también, en los países que nos rodean y en el extranjero, ¿qué situación hay? ¿En qué situación se encuentran en los países que nos rodean? Claro, 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 claro. Es que no solamente es lo nuestro, sino todo lo que tenemos alrededor. Problemas de España que están ahí inminentes. El Brexit, el primer lugar. Tenemos el Brexit. Y el Reino Unido es el tercer cliente de España comprando productos, es el tercer país exportador, me arrepiento dentro de la Unión Europea, después de Francia y Alemania, el tercer cliente que nos compra, es el tercer cliente al que nosotros vendemos, la potencia turística que se opone España con el 11% del PIB, donde el Reino Unido manda gente a millones y además con un impulso añadido que no se da en otros mercados, que es el inmobiliario, donde ellos son muy, muy, muy activos. Eso por una parte. En otro lugar están las guerras comerciales con China como principal protagonista, que una guerra comercial donde los mercados no están abiertos, donde no hay libre transacción de mercados, de capitales, de personas incluso con determinadas condiciones, lo único que se produce, pues es falta de dinamismo, miseria y vamos a ver que en España hasta 1959, después de acabar la guerra civil, aquí había gasógeno y cartillas de racionamiento, por eso, porque había mercados cerrados. Con lo cual ha llevado, en otra cuestión, con este singular presidente que es Donald Trump en Estados Unidos, a plantar los aranceles, aranceles muy, muy preocupantes para España, han salido hablando de las aditunas, del jamón y del aceite. La chaca en esa operación bloque no ha sabido negociar el presidente de España, ¿no?, con Estados Unidos, mientras a otros países no les ha afectado tanto. Bien, no quiero cargar solamente la tinta del saber negociar, pero evidentemente algo tiene que ver con eso. Pero hay algo peor que eso, que ya se ha producido hace unos días y que a mí incluso me llama la atención, que no se haya dicho en castizo, en lenguaje futbolero, que no se haya montado la Mundial aquí. Es que Ford Company, Ford, ha decidido trasladar a una de sus fábricas de Detroit toda la producción de componentes de determinados motores del carácter que se producían en Almusafes, en Valencia. Y esa es una de las primeras consecuencias que hay. Por lo tanto, veremos más costos, veremos más problemas y veremos situaciones mucho más difíciles que no ayudarán nada a todo lo que acabamos de indicar, de las advertencias de la Unión Europea con el cumplimiento del déficit, ni toda la locura impositiva que se acerca. Y aquí hay personas que nos están viendo y dicen, Nora, ¿y nosotros qué podemos hacer? Te plantearán esa pregunta, ¿no? La gente que está en sus casas, que está viendo este programa, que está viendo Conexión Cantabria, se preguntarán, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos toca? Pues lo primero que deben hacer, que pueden no, que deben hacer obligatoriamente es no endeudarse. No se endeuden, no adquieran deudas que puedan luego causarles problemas. Miren, uno de los principales problemas en la historia política de España hay hechos absolutamente deleznables. Al decir la historia política, me refiero a los últimos 42 años desde 1977. Hay hechos deleznables, es crear el Gali, el terrorismo de Estado. Es militarizar a una parte de la población civil cuando se militarizó a aquellos pobres controladores aéreos que se les militarizó como solo lo haría una dictadura. Es decir, toda una serie de cuestiones. Y una de ellas, una de las más indecentes que se produjo, se produjo en 2008. En 2008, en el debate previo a las elecciones, en donde Pedro Solves, ministro de Economía, mintió consciente y voluntariamente a la nación negando la crisis larvada que estaba llegando y que se estaba produciendo. Aquella mentira, que es uno de los hechos más indignos políticos que uno puede recabar y recordar, porque se utilizó la mentira como arma y estrategia política, llevó en buena medida a que muchas familias y personas y profesionales y autónomos, convencidos de que tomaban decisiones racionales y lógicas, se endeudaron en lo que fuese, ya no vamos a entrar en lo que es, se endeudaron. Así que cuando en 2011 la mentira no se pudo ocultar más y se cayó de golpe, y de golpe tuvimos 3 millones de parados en muy poco espacio de tiempo, uno de los peores problemas que causó mayores dramas fue el endeudamiento de las familias y de las personas. Por lo tanto, primera medida, no se endeuden. Y ya, para ir terminando, que nos queda poco tiempo, y bueno, por donde también nos están apuntando últimos datos, hemos hablado de muchísimos datos, pero ya lo principal que ha quedado es que los ciudadanos y la gente que nos está viendo en casa no se tiene que endeudar. Para acabar, ¿qué podemos decir, Alfonso? Pues podemos decir que la inversión extranjera cae el 82%, 82% con respecto al año anterior, que los contratos indefinidos de las personas caen el 4,8% y que el empleo privado, porque aquí la trampa de crear puestos de trabajo públicos que son nada más que gasto, ya está bien de mantenerla, las empresas crearon 35.200 empleos frente a los 135.000 del año anterior. Esos son los datos nada halagüeños. Pues, Alfonso de Lamo, volvemos con el reporte económico. Volvemos. Dentro de un mes, el último que tendremos antes de llegar a 2020. Perfectamente. Te quedas con nosotros aquí en la tertulia que tenemos aquí en Conexión Cantabria, donde vamos a hablar de muchísimos temas de actualidad, tanto regionales, nacionales, como del Arco de la Bahía, que, por ejemplo, hay que hablar de la situación que hay en el Ayuntamiento de Santander, que ese 10 de noviembre que hablábamos con anterioridad también puede perjudicar a la composición del Gobierno Santander. Un parón y regresamos. Un parón y regresamos.